llegamos al punto donde vienen a azotar aquí las corrientes de aire desde que llegamos desde lo lejos se ve como estaban pasando estas corrientes y llegamos al punto hace ratito cuando estamos llegando vi como venía una nube y azotó hacia acá justo hacia este punto vamos a ver si podemos grabar alguna que llegue hacia este extremo vean nada más como se ve hermoso el Golden Gate cubierto por las nubes y vean lo rápido que están pasando todas las nubes la gente vean con shortcito aquí corriendo como si nada de repente se siente muchísimo frío extremadamente mucho frío y de repente como ahorita ya se siente el calor está medio muy raro el el clima pero yo creo que el frío se siente por estas nubes bastante frías quién sabe de dónde vengan yo creo que del polo norte están bajando bastante bastante frías y muy rápido vean está como va pasando pero bueno vamos a ver si nos da tiempo de llegar al Golden Gate que está justo para allá